El mundo de los libros Se cumplen 500 años del día en que Cortés estuvo por primera vez frente a Moctezuma Muy cerca de este lugar en el cual hoy estamos, el Hospital de Jesús Pino Suárez, Mesones, 20 de noviembre, República del Salvador Por cierto, hoy mismo se estrena a las 10 de la noche por Azteca 7 Una serie que es de lo más recomendable, Hernán, no se la pierda Como sea, estamos ante un personaje fascinante A veces considerado un villano cruel y otras veces un conquistador admirable Hoy hablaremos entonces de Hernán Cortés De algunos de los libros que han contado su vida y su obra Quédese aquí con nosotros Idea y oiga cómo empezó en estas tierras que con el tiempo se convirtieron en México La vida y la obra de Hernán Cortés Casi como una introducción a lo que usted verá hoy a las 10 de la noche por Azteca 7 Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura Y que la primera era probablemente la vida misma Estamos pues en la otra aventura Estamos, le contaba yo, en el Hospital de Jesús Que Cortés fundó en el año de 1524 Aquí, muy cerca de aquí, les decía Se vieron por primera vez Hernán Cortés y Moctezuma En ese sentido, este lugar es el ejemplo mayor del mestizaje Ahora escuche usted esto Y en 10 días del mes de febrero del año de 1519 Después de haber oído misa, hicimos la vela Así describe Bernal, días del castillo El día en que Cortés y los suyos salieron de Cuba La travesía fue accidentada Durante la noche, un temporal dispersó la flota Y un golpe de mar arrancó el timón del navío de Francisco de Morla Al amanecer abonanzó Y los barcos dispersos comenzaron a reunirse En cuanto el mar estuvo en calma Justo al lado del barco de Morla Apareció flotando el timón perdido Morla se ató una cuerda a la cintura Y saltó al mar para recobrarlo Aquello se tuvo como un hecho prodigioso Otro suceso que se presentaba al optimismo Fue que la yegua de Núñez Cedeño parió un potrillo Ello dio lugar a que la expedición comenzara con buen pie En esos días, Cortés pasó revista a su ejército Bernal cuenta que eran 508 soldados Sin incluir a pilotos y marinería Y 16 caballos Andrés Tapia apunta que eran 560 hombres Marinería incluida En la carta que cuatro meses más tarde El cabildo de la Villa Rica de la Veracruz Dirigiría al emperador Se habla de 400 hombres de guerra Entre los cuales vinieron muchos caballeros e hidalgos Y 16 de a caballo Así empezó todo Esta relación de hechos fue escrita por Juan Miralles En un libro excepcional que tengo aquí Hernán Cortés Biografía Inventor de México Publicado por Tusquetes Escrito con buena mano Fluido, apasionante, como si fuera una novela Pero redactado con el rigor De los mejores historiadores Si usted encuentra este libro de Miralles No se lo pierda Lléveselo y lea una gran biografía De Hernán Cortés Entonces sacó Cortés Un collar que traía muy a mano De unas piedras de vidrio Que ya he dicho que se decían margaritas Que tienen dentro de sí muchas labores Y diversidad de colores Y veían y venían ensartadas Con cordones de oros Con almiscle Porque diesen buen olor Y se lo echó al cuello Al gran Moctezuma Y cuando se lo puso Le iba a abrazar Y aquellos grandes señores Que iban con Moctezuma Detuvieron el brazo a Cortés Que no le abrazase Porque lo tenían por menosprecio Así contó Bernal Díaz del Castillo El primer encuentro En la historia verdadera De la Nueva España Yo tengo aquí esta edición Hay varias Pero tengo aquí esta edición De Porrúa Historia de la conquista De la Nueva España Hay desde luego Varias ediciones Usted encontrará En cualquier librería Una de ellas Esta escena Ocurrió el 8 de noviembre Decíamos de 1519 Definió el porvenir Del suelo que pisaban Y empezó también Ese mismo día La guerra de conquista Que duraría 3 años Y que cambiaría La configuración Política global Se han escrito Innumerables biografías De Hernán Cortés Pero el concentrado De esta trama Está basada Principalmente En dos relatos Las cartas De relación Escritas por El mismo Cortés Hay edición En Porrúa Y la historia De la conquista De la Nueva España La larga crónica Que Bernal Díaz Del Castillo Escribió Sobre los días De la conquista Mire usted lo que tengo aquí El grueso libro De Hugh Thomas La conquista de México Publicado por Planeta Esta ya es la sexta edición Debe haber más Empieza Con un párrafo Que devuelve Este proceso histórico A su justa dimensión Escuche usted Este libro Relata Como un grupo De aventureros Bien dirigidos Luchó contra una monarquía Importante y estática Constituye también Un estudio Sobre el choque Entre dos imperios Ambos eran Imaginativos E ingeniosos Pese a sus diferencias Tenían mucho en común Numerosas cosas Eran sagradas Para ellos Habían conquistado A otros pueblos Y eran aficionados Al ceremonial Vistos Con un enfoque moderno Ambos eran crueles Pero ocultos Ambos soñaban Intermitentemente Con conquistar Lo que consideraban Como el mundo Ambos Estaban dominados Por poderosas creencias Que Según sus dirigentes Constituían Una explicación Completa De la vida humana Volvamos A aquellos días De hace 500 años A aquel año fugaz Que cambió Para siempre La historia De la humanidad Así como usted lo oye En febrero Cortés Y sus hombres Habían salido de Cuba En mayo Fundaron La Villarrica De la Veracruz Y habían librado Las primeras batallas En septiembre Empezó Y terminó La guerra Con los Tlaxcaltecas Una victoria Que definiría El porvenir De los españoles En noviembre Acompañado De sus nuevos Y poderosos aliados Cortés llega Al valle Y finalmente Decíamos Y repitamos El 8 de ese mes Conoce a ese hombre Misterioso Del que tanto Le hablaban Durante su viaje Al interior Del continente Moctezuma En torno al día Del primer encuentro El historiador Matías Restal Escribió Cuando Moctezuma Conoció a Cortés Aquí tengo este libro Publicado por Taurus Un acercamiento moderno Inteligente Y audaz Al tema Que busca la respuesta A un interrogante Que no ha sido resuelta Y que varios de los Más concienzudos Historiadores Han aceptado No comprender del todo ¿Por qué se rindió Moctezuma? O incluso ¿Se rindió Moctezuma? Este libro Que como les digo Apareció en Taurus Es una revaluación De los relatos Que abarcan Desde 1520 Hasta el presente Y un análisis No sólo De los hechos De la conquista Sino de sus consecuencias A 500 años De este libro Hemos traído Un fragmento Que sobre aquellos Años remotos Nos cuenta Y nos reproduce Como los vagoneros De las letras Traemos aquí Un fragmento Del libro De Mathieu Restal Imaginen Ver Tenochtitlán Por primera vez Imaginen Cómo se debieron Haber sentido Aquellos cientos De españoles Y sus esclavos Africanos Los primeros En llegar A la metrópoli Azteca Desde fuera De las Américas El espectáculo Era espectacular La escena Impresionante La capital imperial Era una inmensa Ciudad Isla Flotando Sobre un lago Rodeada De volcanes Era quizá La más asombrosamente Bella combinación De ambientes Naturales Y artificiales De la historia De la humanidad A la mayoría De los españoles Les habría recordado Sevilla La capital De facto Del incipiente Imperio español Pero aunque En 1510 Era una de las ciudades Más grandes De Europa Su población Era de tan solo 35 mil personas Aproximadamente La de Tenochtitlán Era para su asombro Del doble Incluyendo A la población De las ciudades Que rodeaba La red De lagos Del valle El área Metropolitana Azteca Era 10 veces Más poblada Que Sevilla De la mesa De novedades Mire usted De la biblioteca Nacional De antropología Historia Baltasar Brito Ha hecho Estas mirruñas Editoriales Así les llama Son breves libros Realmente Muy bien editados Ignacio Ramírez 200 años Del nigromante Alfredo Chavero Y su colección Bibliográfica Alfonso Caso Y su biblioteca Baltasar Brito Guadarrama Y Juan Carlos Franco Montes De Oca Mirruñas Editoriales Mire usted Lo que nos ha llegado En De Bolsillo De Random House Mondadori Una edición En la cual Se reúnen Los tres tomos De los diarios De Emilio Renzi De Ricardo Piglia Un libro Notable Por su prosa Por el recuento De los años Por la forma En que enfrenta Su vida Ricardo Piglia No se lo pierda Si se lo encuentra Tráigaselo a su casa Marwan Soto Antaki Fátima En medio Del Muslim Ban Mushin Nahafi Un estudiante Norteamericano De origen iraní Es detenido Al intentar regresar A su país Desde Tijuana En el interrogatorio Se adentra A las intimidades De la revolución islámica Así como De una generación De iraníes A los que En 1980 El gobierno De Estados Unidos Tras el secuestro De su embajada En Teherán Transformó En Indocumentados Al anular Sus visas De Marwan Soto Antaki Fátima Publicado por Alfaguara Y mire usted Cerramos Con este libro Que venden aquí En el Hospital de Jesús Breve historia Del Hospital de Jesús Del doctor Julián Gascon Mercado Es un libro Bien documentado De lo que ocurrió Aquí en Huitzilán Le llamaban Aquí donde muy cerca Se reunieron Cortés Y Moctezuma Aquí En la otra aventura La conquista de México Una nueva España De Iván Vélez Recién publicado Por la esfera De los libros El autor Ofrece un recuento Cronológico Desde las primeras Exploraciones Del continente Hasta la conquista De Tenochtitlán Y algunas expediciones Hacia el sur A pesar de que Procura narrar Ambos puntos De vista Los conquistadores Y los conquistados Se centra En la figura De Hernán Cortés Y en su enemistad Con Diego Velázquez De Cuella Gobernador De Cuba Hecho que marcó De manera definitiva La expedición Desde el inicio Hasta el final El autor Reconoce Que el éxito De Cortés No sólo se debió A las armas Sino a la forma En la que relataba Los acontecimientos Al rey de España Según el autor Para lograr El proceso De conquista Cortés No sólo requirió De las armas Sino de una habilidad Diplomática Para forjar Alianzas Con indígenas Y argumentos jurídicos Para defender La legalidad De sus acciones Hace unos meses Le comentaba yo Apareció en librerías Cuando Moctezuma Conoció a Cortés De Mathieu Restal Le decía Y está publicado El libro Portavoz El autor Cuenta que le pidieron Escribir un ensayo Con motivo De los 500 años De la llegada De Cortés Y se dio cuenta De que no tenía sentido Que Moctezuma Se rindiera Que es lo que Siempre se ha narrado La historia oficial Basada en las cartas De relación De Cortés Y reforzada Por el cronista De la campaña Bernal Díaz Del Castillo Aquí tengo los dos libros Ya los hemos mostrado Publicados por Porrúa Dice que a los pocos días De la llegada De los españoles A Tenochtitlan Moctezuma Se declaró vasallo De Carlos V Restal no cree Que eso haya ocurrido O haya sido posible Porque se trata De una versión parcial Escrita tiempo después De que ocurrieron Los hechos Y escrita por los vencedores Además La personalidad De Tlatuani No encaja Con la idea De la rendición En la versión De este historiador Moctezuma Era un coleccionista De animales Pájaros Plantas Y lo que quería Era traer A los españoles A la ciudad Para atraparlos Y estudiarlos Eso es lo que dice Este historiador ¿Se imaginan Ustedes A Cortés Y a sus hombres Como especímenes Dignos de estudio Y observación Varios historiadores Coinciden En que Cortés Quiso demostrar A la corona Que le había entregado Un imperio Y la supuesta rendición De Moctezuma Le permite combatir La rebelión De los indígenas Con crueldad Y saña Argumentando Que los aztecas Habían roto El trato De cualquier modo No hay mejor manera De descubrir La personalidad De Hernán Cortés Que a través De sus propias palabras Por lo que yo recomiendo Siempre Las cartas De relación Se trata De cinco textos Escritos Entre 1519 Y 1526 En ellas Informa Al rey De sus acciones La primera relación La primera carta No se conoce Y aunque algunos Historiadores afirman Que no existe Cortés se refirió A ella En otros textos De modo que Se sustituyó Por una carta Enviada A don Carlos Y a su madre Doña Juana Por el regimiento Establecido En la Villa Rica De la Veracruz En Coatzitlán Cortés Escribió La segunda relación El 30 de octubre De 1520 Casi un año Después De su encuentro Con Moctezuma En la que relata Ese encuentro Y como aceptó Ser vasallo De la corona española Describió Con admiración La gran ciudad De Tenochtitlan La rebelión De los mexicas La retirada De los españoles A Tlaxcala Y su reorganización Al final Propone Que la tierra Conquistada Lleve el nombre De Nueva España Del mar Océano En la tercera relación Escrita En Coyoacán Y fechada El 15 de mayo De 1522 Cortés Relata El asedio De Tenochtitlan La captura De Cuauhtémoc Los enfrentamientos Hace alusión A sus aliados indígenas También anuncia La llegada De Cristóbal de Tapia Como gobernador Y lo rechaza Argumentando Que él se puede Hacer cargo De la ciudad Con las siguientes acciones Reconstruirla Impedir la sublevación De los que habían Aceptado ser Vasallos del rey Someter a otros pueblos Poblar la tierra Fomentar el desarrollo Agrícola Ganadero y minero Y por supuesto Procurar la expansión Hacia el sur La cuarta relación Escrita en Tenochtitlan Y fechada El 15 de octubre De 1524 Cortés Hace un recuento De los servicios Prestados a la corona Los gastos realizados Y su voluntad De servicio Para ampliar Los reinos Y señoríos Del emperador Sus rentas Y la cristiandad En la última relación Le digo a usted Escrita en Tenochtitlan Y fechada El 3 de septiembre De 1526 Cortés Relata Su expedición A Honduras Durante casi dos años El juicio y ejecución De Guautemoc El último tlatoani Por una supuesta amenaza De levantamiento Habla de la intérprete marina Con la que tuvo un hijo Y se defiende De las acusaciones Que le hicieran Otros españoles Que habían estado En Tenochtitlan Y Ahora le cuento de este libro. En 1993, Carlos Fuentes publicó El Naranjo, un conjunto de relatos inspirados en distintos personajes y episodios de la conquista de México. El naranjo comienza con el relato Las dos orillas. Para la escritura de este cuento, Fuentes tuvo como principal referencia a uno de los textos que mayor relevancia han tenido en la reconstrucción del periodo. Hemos hablado aquí ya varias veces de ellos y me refiero a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España del cronista Bernal Díaz del Castillo. El relato de Carlos Fuentes tiene como narrador a Jerónimo de Aguilar, el frail español que llegó a estas tierras en 1511 y aprendió a hablar maya. Aguilar, personaje mencionado 58 veces en los escritos de Bernal Díaz del Castillo, cuenta desde la muerte cómo él vivió aquella etapa en que junto con Malintzin fingió y fungió como traductor de Cortés y de Moctezuma. Del personaje consignado por Díaz del Castillo en su versión de los hechos de la conquista, Fuentes elaboró una crónica intemporal y advierte a los habitantes de la Ciudad de México sobre los vestigios que la catedral metropolitana esconde. Las confesiones de Aguilar lamentan el destino de ambas culturas tras la conquista. Les recuerdo que es El Naranjo, que es ficción, pero que está basada en la historia. En sus recuerdos menciona su intento por motivar a Moctezuma una alianza con Pánfilo de Narváez, el gobernador de Cuba y que estaba en contra de Hernán Cortés. El relato de Fuentes basa su argumento en la importancia del dominio de las lenguas y el papel de los traductores en el encuentro de mexicas y españoles. En sus lamentos y búsquedas de razones por la derrota de los mexicas frente a los españoles, Aguilar dice, este Aguilar de Carlos Fuentes, Cortés escuchaba a Marina no sólo como lengua sino como amante y como lengua y amante prestaba atención a las voces humanas de esta tierra. Moctezuma sólo escuchaba a los dioses, yo no lo era y la atención que me prestaba era una manifestación más de su cortesía. Yo, que también poseía las dos voces, la de Europa y América, había sido derrotado pues tenía también dos patrias y esta quizás fue mi debilidad más que mi fuerza. Marina, la malinche, acarreaba el dolor y el rencor profundos, pero también la esperanza de su estado. Tuvo que jugarse toda entera para salvar la vida y tener descendencia. Su arma fue la misma que la mía, la lengua. Yo me encontraba dividido entre España y el nuevo mundo, yo conocía las dos orillas. Marina no pudo entregarse entera al nuevo mundo, no a su pasado sometido, cierto, sino a su futuro ambiguo, incierto y por ello invicto. ¿Acaso merecí mi derrota? Habla Jerónimo de Aguilar en la prosa de Carlos Fuentes. No pude salvar contándoles un secreto, una verdad, una incidencia al pobre rey de mi patria adoptiva, México. Luego vino la derrota que ya conté. Mediante las confesiones de Jerónimo de Aguilar, Carlos Fuentes reflexiona sobre las narraciones que han dado forma a los pasajes de la conquista. Casi al final del texto, Fuentes advierte en la voz de Jerónimo de Aguilar. Una guerra solo es disputada si es narrada. La narración sobrepasa la narración, disputa el orden de las cosas. El silencio las confirma. Por ello, al narrar, me pregunto dónde está el orden, la moral y la ley de todo esto. Por su deliberada mezcla entre los datos históricos y la ficción, a pesar de sus intenciones primordialmente literarias, el narajo es un libro imprescindible para la reflexión sobre la veracidad y el papel de los cronistas en la reconstrucción de los hechos históricos. Desde luego no podemos hablar de Cortés sin mencionar este libro, que es una joya. José Luis Martínez Hernán Cortés, la obra cumbre de este gran crítico y lector de la cultura mexicana, publicada por la UNAM y por el Fondo de Cultura Económica. Y estos dos tomos de Cristian Lluberger, Vida de Hernán Cortés, la espada y Vida de Hernán Cortés, la pluma, publicados por Taurus. Y este interesante libro que publicó justo el fomento cultural del Grupo Salinas, Las cinco rutas de Hernán Cortés. No traigo un poema, pero tengo aquí un breve libro. Eduardo Matos Moctezuma, Vida, Pasión y Muerte de Tenochtitlan. En este libro Matos Moctezuma escoge algunos textos sobre precisamente Tenochtitlan. Es un breve libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. No se lo pierda usted. Quiero leerle una parte del libro de Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Cómo nuestro capitán salió a ver la ciudad de México. Dice, como hacía ya cuatro días que estábamos en México y no salía el capitán ni ninguno de nosotros de los aposentos, excepto a las casas y huertas, nos dijo Cortés que sería bien ir a la Plaza Mayor y ver el gran adoratorio de su huichilobos, y que quería enviarlo a decir al gran Montezuma que lo tuviese por bien. Para ello envió por mensajeros a Jerónimo de Aguilar y Doña Marina, y con ellos a un pajecillo de nuestro capitán que ya entendía algo la lengua que se decía Orteguilla. Y Montezuma, como lo supo, envió a decir que fuésemos mucho en buena hora, y por otra parte temió no le fuésemos a hacer algún deshonor a sus ídolos, y acordó ir él en persona con muchos de sus principales. En sus ricas andas salió de sus palacios hasta la mitad del camino. Cabe unos adoratorios, se apeó las andas, porque tenía por gran deshonor de sus ídolos ir hasta su casa y adoratorio de aquella manera, y llevábanle del brazo grandes principales. Iban delante de él señores de vasallos, y llevaban delante dos bastones con cetros alzados en alto, que era señal que iba allí el gran Montezuma, y cuando iba en las andas llevaba una varita medio de oro y medio de palo, levantada como vara de justicia. Así se fue y subió en su gran Cú, acompañado de muchos papas, y comenzó a sahumar y hacer otras ceremonias al Huichilobos. Hay que imaginar, aquí en este lugar, en el Hospital de Jesús, ese momento en el cual, a unas cuadras de aquí, Cortés sale por primera vez a la Plaza Mayor, hace ya 500 años. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en esta ventana un escenario que es, ya dijimos, el Hospital de Jesús, por el que pasan como ráfagas la felicidad y la dicha de las frases célebres, aforismos, frases máximas. Escuche usted esta. La historia es una obra de arte, al mismo tiempo que un esqueleto al que el cronista debe devolver la carne y la sangre, tanto con su imaginación como con su ciencia. Marcelino Menéndez y Pelayo. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gai y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro.